Y ahora, los confidenciales. La verdad de lo sucedido en la reunión MUT-Chavismo en República Dominicana define la situación por la que atraviesa la oposición. Veamos algunos aspectos. Las contradicciones que se suscitaron con motivo de la reunión auspiciada por UNASUR se dieron por una razón muy sencilla. Por las tensiones internas que existen en la MUT. Su delegación, que asistió atendiendo a la invitación para dialogar, sugerida por los facilitadores de UNASUR, el español Zapatero, el dominicano Fernández y el panameño Torrijos, no pudo unificar criterio y provocó una mala impresión en los convocantes. Es lo que determinó que mientras la delegación de la oposición se hallaba en la isla antillana, su coordinador en Caracas negaba rotundamente los contactos que se hacían. Para la MUT es un problema prácticamente de carácter existencial reunirse con una representación del gobierno y del chavismo, ya que en el sector existe un inmenso temor por la reacción adversa que supuestamente se produciría entre sus seguidores. Tal actitud constituye un impedimento para el desarrollo de una política de diálogo. Para el gobierno y el PSUV la situación es diferente. Por ejemplo, el propio presidente Maduro dio instrucciones para que viajase a República Dominicana una delegación del más alto nivel, integrada por la canciller Delcy Rodríguez, los diputados Elías Agua, Héctor Rodríguez y el alcalde Jorge Rodríguez, con instrucciones de adelantar una política de amplitud y dialogante. Este episodio, más allá de lo que pueda suceder en el futuro, constituye un obstáculo casi inamovible para transitar una política encaminada a resolver problemas nacionales del mayor interés para la colectividad. La MUT, su liderazgo, es el comentario que circula en medios políticos, no participará en una política de diálogo bajo ninguna circunstancia, ya que considera que el costo que pagaría sería inconmensurable. El Papa Francisco le concedió durante la audiencia que tuvo con Ebe Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, el triple del tiempo que le dedicó al presidente argentino Mauricio Macri, lo cual provocó agrias reacciones contra el pontífice en el gobierno y sectores de la derecha argentina. En Chile hay actualmente un escándalo de grandes proporciones que involucra a una institución tan poderosa en esa nación como es la Fuerza Armada. Se trata de la denuncia procesada por organismos competentes en contra del general Miguel Fuentealba, quien fuera comandante en jefe del ejército chileno durante el primer gobierno de Michel Bachelet. Se le acusa de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y las investigaciones se proyectan sobre otros oficiales retirados y activos que también estarían involucrados. Cuatro ex ejecutivos petroleros venezolanos contribuyeron a la quiebra de la empresa Pacific Rubiales en Colombia. Cada uno de ellos cobraba paquetes de aproximadamente 11 millones de dólares. Dos de ellos fueron expulsados de PDVSA en el año 2002, pero no solo este aspecto contribuyó a la caída de los precios de petróleo, influyó en la situación de la compañía. Exaltada como una de las que mejor funcionaba en la región, sino las deudas acumuladas por negocios equivocados y malos manejos en general, atribuidos precisamente a los ex gerentes de PDVSA refugiados en Colombia. Investigaciones que realizan organismos de seguridad e inteligencia del Gobierno Nacional, con motivo de la participación de efectivos de la policía del municipio de Chacao en el asesinato del mayor general Félix Velázquez, ex comandante de la milicia bolivariana, arrojan algunos resultados sorprendentes. Por ejemplo, la utilización de equipos de Polichacao en actos delictivos, en los que también participaban delincuentes, y extraños contactos de directivos del organismo policial con funcionarios de la Embajada Norteamericana. Confidencial al cierre, interlace, monitor país, interlace de reporte ejecutivo, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país, del 28 de mayo al 6 de junio de 2016. Resultados. ¿Qué piensan los venezolanos sobre las más recientes medidas económicas? Recientemente el Gobierno del Presidente Maduro anunció la actualización de precios de varios productos regulados con la finalidad de estimular la producción nacional. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta medida? De acuerdo 52%, en desacuerdo 47%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que se establezca un dólar flotante cuyo precio dependa de la oferta y la demanda con la finalidad de estimular la inversión privada? De acuerdo 62%, en desacuerdo 32%, no sabe, no contesta, 6%. ¿Usted preferiría que los empresarios establezcan los precios sin ningún tipo de regulación por parte del Estado o preferiría que el Gobierno establezca los precios en común acuerdo con la inversión privada? De común acuerdo 74%, que lo establezcan los empresarios 24%, no sabe, no contesta, 2%. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con aumentar el precio de la gasolina nuevamente? De acuerdo 42%, en desacuerdo 57%, no sabe, no contesta, 1%. El Gobierno Nacional estableció un sistema de abastecimiento de alimentos para entregar bolsas de comida casa por casa en los sectores más pobres. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta medida? De acuerdo 47%, en desacuerdo 52%, no sabe, no contesta, 1%. ¿Usted se ha beneficiado de este nuevo sistema de abastecimiento de alimentos casa por casa? Sí, 21%, no, 79%. ¿Cuánta confianza tiene usted en que un Gobierno de oposición pudiera resolver los actuales problemas económicos del país? ¿Mucha confianza, confianza, algo, poca o ninguna confianza? Mucha confianza, 11%, confianza, 19%, algo de desconfianza, 24%, poca confianza, 18%, ninguna confianza, 27%, no sabe, no contesta, 1%. Hasta aquí el programa de hoy.